... Dos son los estrenos internacionales que se suman esta semana. Uno para chicos y la vuelta de Indiana Jones. Pero para Indiana Jones, espera un minuto porque primero hablamos de Krakens y Sirenas. Una animación para la cual conviene que hablemos o recordemos que el Kraken es en la literatura marina de fantasía, un monstruo temible devorador de barcos con una forma de gigantesco calamar. En una de las secuelas de Piratas del Caribe aparecía el Kraken. Aquí la protagonista es Ruby, una Kraken, pero ella y su familia de Kraken son todos buenos. Vecinos de un pueblo costero donde se hacen pasar por humanos. Ruby es un adolescente que solo quiere ser aceptada por su comunidad hasta que entra al agua, entra al mar, su madre lo tenía prohibido y a partir de ahí arranca la historia con algo de acción y entretenimiento para los más pequeños. Indiana Jones y el dial del destino. En 1981, si hace 42 años, Steven Spielberg presentaba a los cazadores del arca perdida y así comenzó una saga genial que tenía un arqueólogo aventurero que se enfrentaba a los nazis por el mundo y ese era Indiana Jones. Bueno, con 80 años Harrison Ford vuelve a ponerse el traje de superhéroe enfrentándose, en este caso, en 1969. Cuando empieza la película están celebrando la llegada del hombre a la luna a un viejo villano nazi interpretado por el muy buen actor danés Matt Mikkelsen. Y el objetivo de este enfrentamiento es un dispositivo creado hace más de 2.000 años, de hecho más de 200 años antes de Cristo, por uno de los inventores más importantes de la historia de la humanidad como fue Arquímedes. Y la aventura la vive con la hija de su gran colaborador en varias secuelas, la actriz se llama Filler Waterbridge. No es la mejor de la saga, pero es entretenida. O'Hellie, aviso, 2 horas 35, es bien larga, pero es siempre un placer volver a disfrutar de Indiana Jones y en este caso de su despedida. Indiana Jones y el dial del destino estrenará hoy entonces en la Argentina.